Diego, ¿podemos hablar de John Mico? Y es que sin duda John Mico es una de las artistas más pegadas de la nueva ola de Puerto Rico, que con poco más de un año de haber lanzado su primer single 105 Freestyle comenzaría a sonar muchísimo en la isla, trayendo así de regreso un sonido de trap refrescante que me atrevo a decir yo no veía salir de Puerto Rico desde el coneo malo, pero con un sonido que en mi opinión se aleja mucho del reggaetón que nos tiene acostumbrados Puerto Rico y se acerca mucho más al trap que está saliendo ahora en Estados Unidos. Tanto así que las canciones son mitad inglés, mitad español. Y miren, yo sé que a veces cuando hablo en mis videos puede parecer que exagero, pero cuando digo que esta morra suena bastante en Puerto Rico me refiero a que suena bastante en Puerto Rico. Por Dios, hoy amaneció top 1 de la lista de Apple Music de San Juan, superando en la capital de Puerto Rico nada más y nada menos que Bad Bunny. Señor Bad Bunny, ¿por qué a estas alturas este güey va a ser presidente de Puerto Rico? Superando al señor presidente con su canción Riri. Canción que si noté bien, de hecho tiene un sample de Teach Me How To Doggy. Y es que John Mico no solo tiene un sonido nuevo y refrescante, sino que junto a villano antillano están representando un grupo que anteriormente no tenía representación. Y eso está super cablón.